Muy buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes América, llegó la hora y todo Puerto Rico, todos los Estados Unidos pendiente, específicamente hoy a lo que trae la Coma. Gracias Rocky, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, tenemos una tronco de cobertura en el caso del asesinato de Arelis Mercado Ríos, asesinada en Fajardo por aparente y alegadamente Jensen Medina Cardona. Esto es triste, Silvia Hernández, señores, se encuentra en Fajardo, porque en este preciso momento, este muchacho, Jensen Medina Cardona, se encuentra en sala con sus abogados y los fiscales, está ante una juez, la juez se llama Irmari Colón Mazó, y la juez tiene que decidir si hay causa probable en tres cargos que le han sometido a esta persona de asesinato en primer grado, ley de armas, tenía un arma ilegal Rocky, tenía arma ilegal, totalmente ilegal, lo que tenía era para tiro al blanco. Señores, miren, vamos a ver todo lo que pasó allí y yo voy a ir explicándole a ustedes, miren la actitud de este muchacho que no es una actitud como de humildad. Ok, vamos a verlo. A verlo. Ahí está llegando. Treinta y tres años nada más tiene el muchacho. Es el licenciado Orlando Cameron Gordon. Vamos a escuchar el audio, a ver. Se va a entregar su cliente, licenciado. Buenas tardes. Permítanme pasar, por favor. Gente, Jensen, por acá. ¿Por qué lo asesinaste? ¿Tú lo asesinaste? Permiso, permiso, permiso. ¿Por qué no lo asesinaste? ¿Quién estaba con usted? Sigue, Marín. ¿Qué tienes que decirle a las personas que piensen que tú eres el asesino y que eres un desalzado? Permítanos caminar, por favor. ¿Tú la conocías a ella? Permiso. ¿Estás arrepentido? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te molestó tanto? Permiso. ¿Es lo que quiere decir el licenciado? ¿No quiere decir algo? Que no se vayan a caer, por favor. Le perdón a la familia, pasaste un coraje. Permiso. ¿Sabes que fue por lo sentado positivamente? Licenciado, permiso. ¿Sabes que los decimos dicen que tú eres el asesino? ¿Algo que decir sobre eso? ¿Por qué no te entregaste ayer? ¿Por qué no te entregaste ayer? ¿Te gustaría eso? Licenciado, ¿algo que usted quiera decir? ¿Qué te gustaría decir? ¿Algo que usted quiera decir? Licenciado, ¿algo que decir sobre la identificación? ¿Qué pasa con la identificación? ¿De dónde fueron? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué procede, licenciado? ¿Ustedes están negociando algo? ¿Arrepentimiento de algún tipo? ¿Qué te gustaría decir a tu familia? ¿Eso es correcto? ¿Qué están pasando por esta situación? ¿Ese era antifoto? ¿Puede decirle a usted? ¿Qué te gustaría decirle a tu familia? ¿Por qué tanto vivas? ¿Hay personas que lo identifican? ¿Algo que te gustaría decir? ¿Tú estabas solo? ¿Quién lo acompañaba? ¿Estaba solo? ¿Tienes algo que decir en tu depensa? ¿Fuiste tú? ¿No fuiste? ¿Casó algo? ¿Sendiste peligro? ¿Qué te gustaría decir en este momento? ¿Cómo se ha manejado? Nadie va a hacer ningún comentario. Sin embargo, tres personas lo identifican como el supuesto asesino. ¿Entiende qué va a pasar hoy? ¿Señor algo así? ¿Usted me había dicho? No, estoy aquí. Por eso, pero no es estar aquí. Nosotros necesitamos algún tipo de privacidad con nuestro representante. ¿Pero algo que nos puedas añadir? ¿Usted recibe algún tipo de trato preferencial? O sea, yo necesito reunirme con mi cliente a solas. Pero no ha hecho. Pero licenciado, ¿no tuvo tiempo de decirle? ¿Se ha venido todavía? Yo no tengo que darle explicaciones a nadie sobre por qué yo me tengo que reunir con mi cliente. Pero tres personas lo identificaron como el supuesto asesino. Simplemente necesito reunirme. Le estoy pidiendo algo así que me dé un... ¿Ha recibido otro tipo de trato preferencial? ¿Ha recibido un manejo de tratarlo? Porque nunca se había visto, la gente pregunta eso, nunca se había visto en Puerto Rico que una persona que dicen, la policía, que es sospechosa de asesinar a sangre fría a una mujer, se entrega cuando quiere, puede venir o no viene, o nunca pasó así. ¿Cuál es la realidad? No voy a hacer ningún comentario. Ese era el abogado del muchacho Jensen Medina Cardona, el licenciado Orlando Cameron Gordon. Vamos al próximo video rapidito para que vean todo esto. para que vean el arresto del muchacho. Vamos a verlo. A ver. Ayer usted llegó a un acuerdo con la policía para entregarlo como se había dicho. No para entregarlo, aquí nadie está entregando a nadie. Aquí nosotros estamos en cumplimiento de una citación. ¿Está bien? De una citación a través del abogado, que se hizo a través del sargento Fred. ¿Es todo? ¿Y se espera por la erradicación de cargos? Esperamos por lo que yo tengo que decir. ¿Cuál es el estado de ánimo de su cliente? No voy a comentar nada relacionado a mi cliente. ¿Cómo se puede describir este proceso? ¿Cómo se dice? No va a hacer ninguna expresión. ¿Algún tipo de sustancia controlada que tal vez te haya llevado a eso? ¿Qué es lo que corresponde? Estamos en espera que venga algún representante del Ministerio Público, que puede ser un fiscal, o un sargento, o un agente de la policía, y nos informe. ¿Qué vamos a hacer? La fiscalía estaba notificada. La fiscalía estaba notificada de su comparecencia. O sea, está notificada para que no sabía. Bueno, él dice que no sabía. Pero si la policía trabaja con el Ministerio Público, porque la policía de Puerto Rico es el brazo investigador del Ministerio Público, y el sargento a cargo es el sargento Fred, el Ministerio Público, quien lo representa el fiscal vuelve, tiene que saber que ese sargento está en comunicación conmigo. Licenciado, para aclarar una situación, él sí tiene licencia para portavoz. No voy a hablar nada del caso.